Unidad Educativa Alejo Lascano del Recinto Grumal de Mocache en los Ríos aquí rindiendo homenaje a su Mocache querido 27 aniversario aquí los estudiantes del Alejo Lascano con su abanderado y escoltas, porte estandarte, banda musical aquí rindiendo homenaje 27 aniversario de Mocache Saludos Mocache, saludo Alejo Lascano Saludos Guarumal Aquí tenemos la nutrida delegación de Cachiporreras y su banda musical de la Unidad Educativa Alejo Lascano del Recinto Grumal de Mocache Banda musical de la Unidad Educativa Alejo Lascano del Recinto Grumal de Mocache rindiendo homenaje a su 27 aniversario de Mocache, Los Ríos, Ecuador Filmaciones Armantilas Guagüey haciendo un reportaje en vivo y en directo desde Mocache para el tanto de los ríos Televisión Digital de Mocache, Quevedo, Los Ríos, Ecuador Delegación Estudiantil de la Unidad Educativa Alejo Lascano del Recinto Grumal Aquí presente en el Apoteósico Desfile Cívico por el 27 aniversario de Mocache, Ecuador Aquí tenemos a los compañeros maestras, compañeros maestros de la Unidad Educativa Aquí Alejo Lascano del Recinto Grumal aquí presente Ahí tenemos a la compañera Semoy Aquí desfilando con los demás compañeros maestros y maestros de la Unidad Alejo Lascano Aquí en los 27 aniversarios del Cantón Mocache ¡Viva la Alejo Lascano! ¡Viva Guarumal! Filmaciones Armantilas Guagüey En vivo y en directo reportando para el tanto de los ríos Televisión Digital de Mocache, Quevedo, Los Ríos, Ecuador